KW Continente, informa primero. Son las siete, seis minutos. A esta hora, las noticias se originan en KW Continente. Bien, a las siete, seis minutos de la mañana, vamos a hablar sobre temas de salud, en esta oportunidad sobre la osteoartrosis, y para ello nos acompaña el doctor Juan Tejada, médico general, con una maestría en medicina del envejecimiento. Buenos días, doctor, bienvenido a KW Continente, definitivamente un padecimiento que debemos tener mucho cuidado, mucho se habla de los adultos mayores que padecen cosas como estas, pero en realidad hay que tener cuidado desde mucho antes. Buenos días, para que nos cuente un poco qué es la osteoartrosis y un poco más de ella misma. Adelante. Hola, qué tal, buenos días a toda la teleaudiencia del programa, de verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Primero, hay que empezar diciendo un poco sobre qué es la osteoartrosis. Bueno, es una de las primeras cinco causas de discapacidad a nivel mundial. Se estima que para el año 2025, 350 millones a nivel mundial sufrirán de esta patología. Es una enfermedad crónica que en sus inicios puede ser o pasar desapercibida simplemente porque el paciente puede tener algún tipo de molestia a nivel de las articulaciones. Entonces el paciente puede tener algo del dolor inicialmente que de repente alivia con algún tipo de tratamiento en casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, el paciente puede empezar a tener algunos otros síntomas ya mucho mayores y de repente que pueden producir más discapacidad para el paciente. Como pueden ser inflamación de las articulaciones, enrojecimiento, incluso puede llegar al momento que al paciente le cuesta hacer sus actividades diarias como caminar, subir escaleras o las cosas que hacía rutinariamente. Es imposible. Entonces es una enfermedad que hay que ponerle mucha atención y más todavía en estos tiempos, porque estamos muy enfocados en tener una vida saludable, en hacer ejercicio, pero puede estar muy bien. Y eso hace entonces que este tipo de ejercicio pudieran de una u otra manera producir algún tipo de discapacidad dentro de las articulaciones. Me llama mucho la atención que se señala que las prácticas de deporte de alto impacto podrían afectar en esto cuando, como usted lo ha dicho, estamos enfocados ahora, esta nueva generación se está enfocando supuestamente ahora en temas de hacer muchos ejercicios, llevar una vida un poco más saludable. Sí, es correcto. Mira, solamente para que sepamos un poquito en temas estadísticas, del año 1990 para acá, la incidencia y prevalencia de esta enfermedad en pacientes entre 35 a 55 años, más o menos, ha aumentado cuatro veces. Antes se decía que la osteoartrosis es una enfermedad de pacientes adultos arriba de 70, 75 años. Sin embargo, ese número de pacientes menores de estas edades está aumentando cada día más y se debe, como lo menciona, sobre todo a la práctica de deportes extremos. Tenemos muchas modalidades actualmente, deportes que son de alto impacto, lo cual desde un punto de vista de salud está muy bien hacerlo, practicarlo, porque eso nos ayuda a tener una vida saludable. Sin embargo, se recomienda siempre hacerlo con un profesional capacitado para que nos oriente, porque al final muchas veces, por ejemplo, en este tiempo de pandemia hemos estado muchos en casa y tratado de continuar con una rutina y hemos tratado de hacerlo de repente siguiendo algún tipo de programa en YouTube o en algún video y esto pudiera ser de una u otra manera que sin esa orientación pudiéramos tener algún tipo de daño en la articulación, lo cual se pudiera traducir con el paso del tiempo en osteoartrosis. Otra cosa también que está haciendo que aumente en la población joven es el sobrepeso. Actualmente estamos teniendo mucha población en sobrepeso debido a nuestro tipo de dietas y también a la falta de ejercicio en algunos casos, lo cual está haciendo que ese aumento del peso de nuestros organismos se resienta, sobre todo a nivel de la articulación de la rodilla, que es prácticamente la más afectada a nivel mundial. Entonces, este peso que tenemos además está haciendo que nuestras rodillas y nuestra articulación se sientan o lo resientan mucho más, lo cual con el tiempo llega, hace que se desgaste esa articulación, produciendo entonces esta artrosis en la rodilla. ¿Solamente este padecimiento afecta en rodillas y caderas o alguna otra parte del cuerpo, ya sea en los brazos o algo así? No, puede ser cualquier articulación. Sin embargo, siempre se ven más afectadas las articulaciones que soportan peso, como son la rodilla y la cadera. También se puede dar a nivel de los hombros, por ejemplo, en pacientes que son jugadores o practican un tipo de deporte que involucra la articulación del hombro. Puede estar también en la muñeca, en el tobillo, en los dedos, en las columnas vertebrales, sobre todo. Entonces, pudiera darse en cualquier articulación. Sin embargo, como les digo, es mucho más común sentirla en las rodillas y en las caderas. Y aquí es importante hacer un énfasis y una diferencia en algo que de repente muchos pudieran estar preguntándose. La diferencia entre artritis y osteoartrosis. Rápidamente, para decirles, ambos pudieran tener síndomas muy similares en relación al dolor, la inflamación. Sin embargo, hay que saber que la artritis es una enfermedad autoinmune. O sea, que el mismo organismo reacciona y produce entonces que haya esta reacción en las articulaciones. Sin embargo, ya la osteoartrosis se da más que todo por desgaste del uso de la articulación. Doctor, entonces, ¿qué hacer? ¿A qué médico ir para verificar si somos pacientes con una osteoartrosis? Mira, en estos casos siempre se recomienda, y repasemos los síntomas nuevamente, si tienes un paciente con dolor en la articulación, inflamación, dificultad para caminar, muchas veces con el paso del tiempo, en las mañanas se nos dificulta levantarnos de la cama, si es la rodilla, el afectado de la cadera, y llega un momento en que pasamos 30 minutos prácticamente en que no podemos prácticamente dar pasos. Entonces, en estos casos, se recomienda siempre buscar atención en un médico de atención primaria, un médico general, un médico familiar, que pueda darles a ustedes las primeras recomendaciones de tratamiento. Y dependiendo de la evaluación, este médico pudiera entonces hacerle una referencia a un ortopeda, a un médico oficiatra, que pudiera entonces darle tratamientos ya mucho más avanzados. Por ejemplo, puede ser la infiltración a nivel de la rodilla, de algún tipo de sustancia para producir que la articulación mejore y mejore los síntomas. Y entonces, si no hay mejora, entonces el médico pudiera entonces referirle algún tipo de atención ya mucho más avanzada, como puede ser una cirugía, que sería ya el último paso en el cual un paciente con ostentosis debería aspirar. Como no, gracias, doctor Juan Tejada, médico general con una maestría en medicina del envejecimiento. Pendientes entonces todas estas recomendaciones que nos está dando el médico sobre el tema de la osteoartrosis. Pasa excelente día.